El Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la Cineteca de la Universidad de Guadalajara realizarán una serie de talleres y conferencias en línea como parte de su programa Quédate en Casa, para contribuir a las recomendaciones emitidas por el gobierno estatal y federal ante la pandemia del COVID-19. Las transmisiones en vivo se realizarán del 10 al 24 de abril de 2020 y durante las conferencias el público asistente podrá interactuar de manera directa con los ponentes. Entre ellos se encuentran Estrella Araiza, Odina Costa, Pavel Cortés, Angélica Lares, Rodolfo Castillo Morales, Carla Castañeda, Geminiano Pineda y Olivia Luengas. Estas conferencias se realizarán a través de la página de Facebook del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y serán retransmitidas en las cuentas oficiales de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Señal informativa, Alicia Presa.